De modo que vamos a dibujar cómics muchachuelos y muchachuelas Pues sí, así empiezo ahora ¡Acholón! ¿Cómo se llevan ahora los vídeos? Que parece que como que lo has pillado y ha empezado y te has perdido algo Y tienes que echar el curso para atrás para ver si es que has llegado tarde Ni un ¿Qué tal, amiguitos? O un ¿Qué pasa, chabadada? O ni tan siquiera el famoso Bueno, ¿Cómo están los máquinas? Lo primero es bien Entre los vídeos en vertical y las entradillas a casco porro Meten por la calle de la amargura esto de las nuevas tendencias de las redes sociales Estoy viejo ya Bueno, al grano, ya que esto de los reels solo me dejan un minuto y poco y ya voy tarde ¿Quieres saber cómo hago la hoja de cómic? Desde la preparación del documento Tipos y orden de capas Poquetos 30 color Y resto de zarandajas para pinturejear en digital y tal Pues... Acompañadme Bueno, bueno, bueno Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este vídeo Es que voy a hablar solamente del proceso trabajil en digital No pinturejeando en papel de manera tradicional Y que esto que cuento es mi modus operandi Como se nota que tengo mundo con mi políglote fluida ¿Eh? Y por lo tanto puede que haya otros métodos Que quizás se acoplen mejor a tu modo curril pinturero Paso 1 y molto importante Tener muy clarinete donde pensamos o deseamos que vaya a acabar nuestro cómic Porque no tiene nada que ver si tu intención es que salga impreso en papel O si bien pensamos que su destino final es el formato digital ¿Y por qué digo esto? Porque de ello depende que trabajes en formato RGB o CMYK Y por cierto si tienes dudas sobre lo que es el formato RGB o CMYK Dejo por aquí el enlace a un vídeo que me cubre hace tiempo hablando sobre el tema En el caso de que pienses que el formato digital es el futuro Si es que las IA no nos han exterminado ya de la falta de la tierra Tienes que informarte muy bien sobre las dimensiones y resolución Donde quieres que acabe tu trabajo comiquil Porque no es lo mismo pensar en un formato del tipo lienzo infinito como Webtoon Donde lo que importa es el ancho de la pantalla Y que suele estar entre unos 690 u 800 píxel por pulgada Por unos 1200 de largo O más Porque está pensado para ser visto en el móvil O si es en el ordenador tirar de scroll Scroll Una palabra que indica mi viejunez Y que te obliga a una lectura de formato vertical Por lo que tienes que pensar en un lenguaje gráfico Y ritmo de lectura específico para ese formato O también puede ser publicado en formato clásico Donde las dimensiones de la página son las de siempre Pero va pasándose con el dedito en la pantalla Pero el modelo de publicación digital no es del que voy a hablar hoy ¡NOL! Voy a comentaros como me enfrento yo a las páginas Cuando su fin último es el honorable y clásico papel impreso El que puedes esnifar recién compradito y huele A gloria bendita Por eso, porque va a acabar siendo impreso en papel Es importante que el visualizado de la página sea en CMYK Para que no te lleves sorpresones Sobre todo con los morados, los naranjas o los fucsia No, no tiene nada que ver en la pantalla en RGB Al impreso en CMYK Ya tienes tu guión acabado O ya te lo ha pasado el guionista Y tienes que empezar a distribuir viñetas como un toro loco Pues no, antes de ponerte a pinturojear Debes informarte cuál es el tamaño adecuado para tu historia Si es de corte mangaka, super heroico, grapa o domo tocho Si tiras más bien para el formato tipo europeo O si vas a hacer lo que te salga de los mengues Porque amiguitos y amiguitas Eso va a determinar las dimensiones del documento paginil Una vez que ya has encontrado cuál es el tamaño que quieres para tu historieta Te aconsejo que pienses en un número de páginas múltiplo de 8 Que para el formato grapa puede ser entre 24 y 32 páginas Y para la edición cosida o encolada Las páginas que te permita tu bolsillo Tus mecenas en el crowdfunding O lo que te indique el editor si tienes suerte de conseguir uno ¿Ya tienes todo eso? Pues vamos a darle candela Due cosas muy importantes hoy de te de saber sobre tu paginita Uno, y sumamente importante Que debes trabajar a un mínimo de 300 píxeles por pulgar No seas mongo o monga Y por agarrarte unos cuantos megas en el archivo Se te vayan a notar todos los píxeles Y aquí también os dejo otro enlace A un vídeo que coge hace tiempo Donde explico más extensamente este tema Y dos, asegurarte de dejar entre 3 y 5 milímetros de sangre en el documento ¿Por qué? Pues porque entre 3 y 5 milímetros de sangre Es lo que suelen pedir en la imprenta ¿Por qué? Pues porque si quieres que alguno de los dibujines esté pinturigeado hasta el borde de la página Cuando vaya a guillotinarse todo el cómic en la imprenta No quede un filito blanco si al paso de la cuchilla se moviera un poquillo dicha herramienta De modo que siempre debes ampliar el tamaño de tu documento Y dibujar ese poquito extra Yo trabajo con Clip Studio Y este programa me permite crear la página incluyendo ya el sangrado E incluso te puede marcar una guía para el margen de seguridad tanto de arriba, abajo o los lados Que yo sepa, el Photoshop no te permite estas opciones a no ser que te lo ocurres creando unas guías Pero claro, hace mucho que no trasteo con ese programa y puede que ya exista dicha opción ¿Y por qué para mí es tan importante tener en cuenta estos márgenes? Pues os voy a poner un ejemplo ejemploide Imaginad que habéis pensado en hacer la típica página doble mega espectacular Con una mega batalla mega llena de personajes partiéndose la jeta por ejemplo Y os liéis ahí, dibuja que te dibuja Y acabáis mega contentos con los mega colores La postura mega heroicas La batalla mega épica Con alguno que otro mega bocadillo Con frase digna de obtener un puesto en el Olimpo de las mega frases para la historia Pero pronto, el día que te llegan los cómics Te la imprenta de esa mega super tope Power Ranger tirada de ejemplares Y, oh no, la cara con la mejor expresividad que jamás he dibujado en mi vida Y la mejor frase de la historia comiquil Se ha quedado justo en el centro de la doble página Y, en el cosido y encuadernación Resulta que es la zona en la que se forma la curva de papel al abrir el cómic No se ve nada Esto en el formato de grapa no ocurre porque el grosor es menor Mega chafao te quedas Por eso recomiendo que dejes como mínimo 1,5 centímetros a cada lado del centro del pliego O lo que es lo mismo 1,5 centímetros en el lado derecho de la página izquierda Y otros 1,5 centímetros en el lado izquierdo de la página derecha Donde no debes poner ninguna parte del dibujito que consideres importante Y menos aún poner bocadillos en esa zona de peligro mortal Nuestra cultura occidental lee de izquierda, derecha y de arriba, abajo y... Espera, espera, espera Creo que al grabarme lo estáis viendo al revés Así mejor Repetimos Nuestra cultura occidental lee de izquierda, derecha y de arriba, abajo Por lo que tenemos que distribuir nuestra historia con viñetas y monigotes De modo que ese orden de lectura funcione a la hora de contar el relato Maldición Mi magnífico reloj en la mano derecha NOL Que luego me se olvida Y al pintrujear en la cínticla puedo regar Démonos de nuevo la vuelta Ea Pero claro, ¿qué pasa si quiero ponerme interesantoide y saltarme a la torera La distribución viñetil académica? O a pesar de hacerlo hiper estándar Resulta que algo falla Y cuando le enseñas las páginas que tienes hechas a los amiguitos De pronto se salta en el orden de lectura E inexplicablemente te dicen Esta parte no la entiendo ¿Qué ha pasado en la historia? Y tu madre no vale Que a ese le va a gustar todo lo que hagas Hasta el cuadro con macarrones que le hiciste cuando tenías 3 años Pues eso tiene una explicación amiguitos Y es que a veces no solamente tenemos que atender al orden lógico de lectura De izquierda, derecha y de arriba abajo Sino que en la composición de la página Los elementos o personajes de acuerdo a la forma o posición que tengan Puede que indiquen de manera subliminal La dirección de lectura incluso contra natura Por ejemplo, en esta paginita del Northern Blood de Antonio Rojo Vemos esta primera viñeta donde el personaje del avión mira para abajo Dirigiendo a su vez nuestra mirada a la viñeta siguiente La maza del tipo que cabalga el dragón está encima de la viñeta 2 Y te lleva directamente hasta el personaje El dragón y por lo tanto el fuego Fuego que te está indicando claramente que tienes que pasar a la viñeta número 4 El resto de los dibujines están para aquellos que después de la lectura de la página Les gusta deleitarse con los personajes y los detalles Aquí otro ejemplo Esta vez del señor Luis Morocho En la que todos, todos, todos los elementos de la página Te dirigen inevitablemente hacia el señor de la noche Capa, edificios, cosa humeante, todo O la página de Duarte el enano de Diego Moreno Que en este caso rompe la ortodoxa lectura tradicional de esta doble página Y gracias a los sugerentes pechos de la moza Inician la mirada de lectura Para que luego los pajaritos te conduzcan hacia el personaje Su bocadillo Para finalmente acabar con las vallas de madera Diciéndote que para allá va caminando Y una más, una más Aquí el Master of the Universe de Miguel Ángel Ruiz Que en esta página con la lanza ensangrentada como indudable flecha indicadora Y las miradas de los personajes Te marcan el recorrido El tipo lanceado en su último estertor Te dice con la mano Tira para allá amigo Ella se sorprende Él mira para abajo Ella de nuevo te devuelve hacia el desgraciado moribundo El brazo que se mete en la viñeta dice Vente pa' acá gachón Y de nuevo con la mirada en un impresionante zigzag Te lleva de nuevo al más muerto que vivo Que con su lanza apunta a la viñeta Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y rápidamente a la octava Concluyendo así con su justa venganza Pero no te preocupes si alguna vez fallas en esto Os voy a poner un ejemplo de cosecha propia Con el cómic que tengo entre manos Porque a pesar de que se supone que teóricamente Yo conozco estas cosas Planteé la doble página de esta manera Pensando en una estética concreta que tenía en mi cabeza Y no me di cuenta Que la posición y las acciones de hostiamiento Del personaje principal Dirigían la mirada del lector Desde la última viñeta de la fila de arriba Directamente al dibujo grande central Y de ahí al personaje grandote del primer plano Para depositar la mirada En las viñetas de abajo a la izquierda Por lo que estas otras tres viñetas quedaban huérfanas Pero como tengo una plétora de amiguitos más sabios que yo Les enseñé el boceto Y acertadamente me ayudaron a corregir el planteamiento paginil Muchas gracias Antonio Rojo Es usted una buena persona A pesar de lo que dicen por ahí en Foro Coches Otro elemento que suelo usar A la hora de componer la página Es el espacio y posición Que van a ocupar los textos Y si ya sé que la mayoría de los dibujantes Que trabajan para las grandes editoriales Y que trabajan en equipo Dibujan dejando un espacio Para que luego el rotulista se las componga Para meter ahí los bocadillos Pero debe ser mi mala costumbre Que me quedó de mi época Trabajando en diseño gráfico Que me resulta imposibil oide Plantear la composición de la página Si no tengo todos los elementos visibles Para poder jugar con ellos Hago los textos Hago los bocetos de la composición viñetil Y dibujo los personajes Fondos y acciones Y en ese proceso Muevo y reestructuro o compongo Todo a la vez Bien Esto en cuanto al tema composiciónil de la página Y ahora pasemos a la siguiente fase El boceto Pero antes llegó un pequeño Briconsejo cómicense A la hora de dibujar personajillos Todo dibujante de cómic Por lo menos Hasta que llegaron a nuestra vida Las cámaras frontales de móviles Solían y suelen tener un espejo En la mesa de trabajo Y no porque seamos unos adonis De belleza arrebatadora Y estemos enamorados de nosotros mismos Sino porque normalmente Somos nuestros propios modelos de dibujo Y si alguien nos viera por un agujerito Mientras dibujamos Podría perfectamente encontrarnos 8 de cada 10 veces Poniendo caras Enseñando dientes Colocando manos en posturas Al borde de la dislocación falangil Para ver como dibujamos a los personajes Pero ahora que tenemos la tecnología De nuestra parte Podemos sacarnos fotos A diestro y siniestro Y si algún dibujante lo niega Es que está mintiendo Como un verdadero perro sarraceno Os muestro un ejemplo En el caso del orco enorme Que quiere hacerse una bufanda Con las tripas de nuestro héroe Utilice una foto mía Descamisado y espada en mano Para ver como se comportaba La anatomía En la postura que buscaba Y no porque sea una postura Super dificultosa Pero Hay veces que las cosas Más simploides se me atrancan Necesito tirar de estos recursos Y ahora os propongo un reto Si has llegado hasta este punto Del vídeo Voy a colocar un fotograma Fuga De dicha foto Y si eres capaz de parar El vídeo en ese frame Y me mandas una captura De pantalla del móvil En los comentarios Te incluyo como personaje En el cómic Palabrita de niño Jesús ¿Qué? ¿Lo has visto? Y tienes que mandarme Una captura del móvil Para ver que no has hecho Trampa trampoide Haciendo que en Youtube Las cosas vayan más despacio Para finalizar El tema bocetil Indicar que yo suelo tener Bastantes claritas Las cosas en mi cabezota Cuando me pongo a dibujar Y tiro directamente A pinturajear el plano Y los personajes Pero resulta De lo más normal Que uno Como dibujante Prepare varias fases bocetiles Una en la que se utiliza El lapicero Con un grosor tocho Para crear volúmenes Posturas Esquemáticas Etcétera Luego un segundo boceto Sobre el primero En el que se detallan Más los personajes Para luego por último Darle caña a la tinta Pero tranqui No tengas tanta prisa Por ponerte Ya al pinturismo Que sé que tienes Muchas ganas Hablemos un poco Antes del grupo De capas Su organización Las herramientas que uso Y que pienso que son Muy importantes Y útiles en el clip estudio El programa con el que Pinturgeo los cómics En mi caso suelo partir Creando una capa de boceto Que por cierto Viene por defecto En el clip estudio Y que me mola bastante En esa capa de boceto Hago eso Bocetar Utilizo el lapicero Que trae por defecto También Y que me parece Bastante bueno Y una vez que tengo Planteado el mundo bocetil Paso a generar Una serie de capas Que agrupo en carpetas Dependiendo de la necesidad De la página en cuestión Creo cuatro capas Una para la tinta Otra para el color base Otra para las sombras Y por último Una para las luces La capa de tinta Si hay algo bueno Que tiene este programa Y que creo que también Ha implementado el photoshop Es la capa vectorizada En la que puedes dibujar Como si fuera una capa Rasterizada Con toda la libertad gestual Que te proporciona Pero La ejecuta con puntos de vector Sin que tengas que hacer nada Tiene muchas ventajas Y a mi juicio Solo una desventaja Las ventajas son Que hace que el archivo Pese menos Que si fuera una capa Rasterizada También que te permita Rectificar Afinar Cambiar el color O cambiar el tipo de pincel De un trazo Aún teniendo ya Acabada la ilustración También te permite Pasarte de la raya Entintando Porque luego puedes borrar De manera automática El trazo sobrante Con una sola pasada Y sin tener que afinar Con el zoom Para dejar limpia la línea Además Una vez acabado Cuando vas a colorear En la capa de color La base de tinta Al no ser una capa Rasterizada Es decir Que no son píxeles Sino vectores El bote de pintura El bote de pintura Colorea hasta el límite Del vector No hasta el borde Del píxel Que suele ser De un tono Semitransparente Y te deja un filito blanco Antiguamente Lo que hacía Era contornear Por la zona de tinta Con un pincel De borde duro Para luego rellenar Con el bote de pintura Y que no quedara Ese filito blanco Pero Con la capa vectorial Eso es cosa Del pasado Hay que optimizar El tiempo Y por último Que es algo Muy interesante Al ser vectorizado Si quieres ampliar Uno de los dibujos O tienes que aumentar El tamaño de la página Porque el editor Ha pensado Que esa página Quedará muy requetechula En un póster De 10 metros de ancho Esta capa No pierde resolución Al ser eso Una capa vectorizada Pero como he dicho antes No todo son ventajas Esta capa Tiene un pequeño gran pero No permite el uso De todo tipo de pinceles Y esto puede ser un problema Si Buscando aquí y allá Encontraste ese pincel Desturiniciadoras E idolatras Y que te deja expresar Tu alma En cada trazo Y ahora ves que no puedes usarlo En la capa de vectores ¿Qué le vamos a hacer? No todo puede ser perfecto Un ejemplo De las utilidades De esta capa Es este Cuando enseñé Lo que tenía hecho Hasta ahora De la doble página Entintada A mis amiguitos Miguel Ángel Ruiz Y Antonio Rojo Estos Muy acertadamente Me indicaron Que seguramente Quedaría mejor Si el grosor Del entintado De los personajes Que están en primer plano Fuera un poquito más grande Esto Si le hubiera hecho En una capa Resterizada De toda la vida De Dios Me hubiera obligado A volver a repasar Los personajes Para engrosar el trazo Pero Con la capa vectorizada Solo tuve que seleccionarlos Con esta herramienta Y luego aumentar El grosor del trazo Así Pan comido Gracias Miguel Ángel Ruiz Gracias Antonio Rojo No sois tan malos Desagradables Y bordes Como dicen De vosotros En Sálvame La capa de color Esta capa la utilizo Para colorear todo Con colorinchis planos Y bien definidos Sin degradados Ni texturas ¿Por qué? Pues porque Es la que utilizo Como base Para luego seleccionar Las masas de color Con la varita mágica Y puedo ir Trabajar las texturas Y degradados En un duplicado De la capa que hago Por lo visto A esto se le llama Flat Yo no tenía ni pota Y si He dicho pota Y no la otra Que va con u Idea De que tenía nombre Y todo Hasta que conocía D.C. Alonso Y Alex Fizz De manera profesional No se hace como yo Lo hago Que lo coloreo Con los colores base Definidos Que va a llevar la página Sino que se utilizan Colores aleatorios Pero que se diferencien Mucho entre ellos Para que luego El colorista Pueda seleccionarlos Y trabajar sobre ellos El curro de Flat Es muy importante Ya que si contratas A un Flatter Su trabajo Reduce mucho Tu tiempo de entrega Y puedes dedicarte Al colorismo Puro y duro La capa de sombras En mi caso Al ser cómic cartoon Lo que me hace gozar Las sombras Y las luces Son muy sencillitas A no ser que la trama O la necesidad De la escena Me exijan Otra cosa más currada Esta capa La de las sombras Tiene activada La propiedad Multiplicar Para que el color inchi Que use Afecte a los colores De fondo Oscureciendo Creando una sensación De sombras Como dato A tener en cuenta El color a usar Para la sombra Teóricamente Debe ser el complementario Del color de la fuente De luz Pero vamos Que al final Pones lo que te queda Más bonito Oiga La capa de luces Hago lo mismito Que para la de sombra Pero en las propiedades En vez de poner La opción multiplicar Le pongo la de Añadir brillo Y como color Uso el que teóricamente Tiene la fuente de luz Dato curioso Barra importante Normalmente Como el cartoon En mi caso No requiere de grandes Florituras coloriles Uso un pincel Con ligero efecto acuarela Con bordes menos definidos Tanto para las sombras Como para las luces Con la diferencia De que en el caso De las sombras La opacidad del pincel Está al 100% Y para las luces Al tener la propiedad De añadir brillo Pongo al 15% O 25% Dependiendo del resultado Que da con el color base Pero cuando la escena Requiere de un poco más Trabajo Luministense O sombrense Tiro del magnífico tutorial Que colgó Dez Alonso Y que os dejo aquí el enlace En su canal de Youtube Para que podáis ver A un maestro de verdad En el color Y del que yo he aprendido Bastantes cositas De modo que utilizo Selecciones Sprays uvecitos Píceles con texturas Y demás zandajas Para darle un poco Más de curro a la cosa Pasaos por su canal Coño que está muy bien Y se aprende un montón Bien Este grupo de capas Que os he planteado Las uso varias veces Dependiendo de las necesidades De la página Y me explico De nuevo Mi pasado en el diseño gráfico Me hace prepararme Para los posibles cambios Que pueden llegar Y me creo un grupo De estas capas Para cada plano Que creo que va a necesitar La página Primer plano Segundo plano Fondo De modo que Muchas veces Llego a dibujar En tintar Y colorear Fondos o personajes Que estarán prácticamente Tapados por otros personajes U otras cosas ¿Por qué? Pues porque puede Que cuando acabe la página Y con una visión más fresca Después de salir a correr Un rato Me dé cuenta De que alguna línea De personajes O fondos Se solapan tangencialmente Y me conviene mejor Mover un poquito El grupo de capas O porque así Puedo dar tratamientos De ambientes Diferenciando planos Para que Dentro de él Que es un cómic Cartoon Pueda darle algo De profundidad O para dar efectitos Si lo requiere Como por ejemplo Un desenfoque Mi talón de Aquiles Porque tiendo a poner Desenfoques Todo el rato Y ese es un recurso Que se usa muy De vez en cuando Y solo cuando está Plenamente justificado No sé No tengo control Por eso para mí Es sumamente importante Tener una disciplina Digna de marines Psicópata Que arrastra traumas De la guerra de Vietnam A la hora de nombrar Y organizar las capas Porque si no lo haces así Puede llegar a ser Un sin dios del copón Y ya queda poco que contar Hasta aquí De momento Hemos llegado Ya solo queda Dibujar como una bestia parda Y cuando te duelen Las manos Los ojos Y sobre todo La espalda Como si no hubiera un mañana Es que realmente Te has convertido En un dibujante de cómic Y si te ha gustado Este video tutorial Y quieres que haga más Puedes ayudarme Emocionalmente Compartiendo O comentando Este video Y si no lo has hecho todavía Puedes suscribirte A este mi canal Tu canal Es mi canal Tres Si no lo has hecho todavía ¿Verdad?